Arcángel en Sabaneta, Mideli en metro a una hora de acá desde el centro de Medellín y bueno, esta es la plazoleta o la plaza, el parque, como ustedes lo quieran llamar ahí se llama el señor Ramón Arcila Ramírez bueno Sabaneta mi gente aquí estamos Luyendi 23 bueno mi gente bella, se les quiero mucho Luyendi 23 de la ciudad de Pablo Emilio de Covalho de acá de Sabaneta para llegar acá a Sabaneta en una hora en metro llegas acá, bueno los invito para que vengan a Sabaneta a visitar a esta gente hermosa esta gente amable cariñosa que se encuentran acá en este pueblito de Sabaneta bueno, se les quiere mucho mi gente bella Luyendi 23 María, oiga